La municipalidad de Hualeguaychú cambió la ubicación del puesto sanitario de control en el acceso sur. A partir de media mañana de ayer, en vez de encontrarse el puesto sanitario entre el parque industrial y la ruta 14, ahora se encuentra entre el parque industrial y el ingreso a la ciudad de Hualeguaychú. Hay ciertas diferencias respecto del control anterior, por ejemplo, ahora observamos dos carriles. Por este carril ingresan a la ciudad todas aquellas personas que cuentan con el permiso de circulación permanente. Por el otro carril ingresan quienes no cuentan con ese servicio, entre quienes están, como podremos observar, gran presencia de camiones, los camiones que llegan a la ciudad y tienen que tomar la rotonda e ingresar al parque industrial. Todos los camioneros que ingresan al parque industrial proveniente de otras localidades pasan por este control, por ese carril donde sí se les toma la temperatura. Al igual que desde que se implementó desde el día cero este control sanitario en el acceso a la ciudad de Hualeguaychú, se encuentra trabajando personal de la policía de Entre Ríos, personal de salud y personal de diferentes áreas municipales, colaborando con la toma de los datos. ¡Gracias! ¡Gracias!